Estamos aquí a punto de tratar de volar esta cosa, ojalá sirva, y Diana olvidó algo. ¿Te olvidó Diana, eh? Ah, sí, abrió esta puerta para poder iniciar con el proceso. Creo que ese sándwich tenía algo. ¡Yo no comí sándwich! ¡Ah, por Dios! ¡Es que tienes salgeti! ¡Ayúne Diana! ¡Tan-ts! ¡Tarans! Ok, al rato nos vemos.